Las tres de la tarde el sol se esconde como si fuera de noche Y la tierra comenzó a temblar, grandes rocas se partieron a la mitad Era evidente, no es un día como los demás, como un normal Es un día especial, desde la eternidad establecido En el cumplimiento del tiempo, en la consumación de los siglos Se abrieron los sepulcros, despertaron los dormidos Familias enteras fueron sorprendidos, algo hizo el tiempo regresar Los muertos no regresan a su hogar, no regresan a su hogar El eco de un grito de triunfo penetra, la rígida rutina de un rito antiguo En el templo no se puede creer lo sucedido, la presencia de Dios al descubierto El velo roto, de arriba abajo, marca un nuevo camino, un nuevo comienzo Hacia el eterno destino, la sangre al pie de la cruz La huella que dejó el hijo y un testigo tiene la razón Verdaderamente este era el hijo de Dios, dijo Falta en tres días para corregirlo El hombre que murió en esa cruz lo predijo Resucitaría, no era el hijo, es el hijo vivo No es lo mismo de siempre, muchos van a pena de muerte, pero esto es diferente La creación entera es trastornada, afectada, la deuda ha sido pagada, todo cambia El día se oscureció y la tierra tembló, el velo se rasgó y el hijo de Dios dijo Pagado por completo y mi vida comenzó Yo caminaba por este mundo caído, no es difícil verlo día a día es destruido Soy parte de una maquinaria que se mueve en perfecta precisión Día y noche, día y noche, despertaba dolorido, mi corazón dividido Hacer lo correcto o lo mío, libertad Lo que yo buscaba, no quiero hacer nada que me digan que yo haga rebeldía La palabra que lo describía, harto estoy La raza lo repetía, fama ya tenía, pero nadie lo sabía Estando solo, me preguntaba, frente al espejo ¿Qué era lo que sucedía? ¿Quién era? ¿Y a dónde iba? Y sucedió lo que más temía La muerte a mi familia visitaría y la eternidad se hizo tan real ¿Dónde está? ¿A dónde fue? ¿A dónde voy? Si la muerte viene hoy, despertaré, oh, ¿dónde estaré? ¿Será suficiente lo que soy para estar frente a Dios? ¿Será? El día se oscureció y la tierra tembló, el velo se rasgó y el hijo de Dios dijo Pagado por completo y mi vida comenzó Escucha, esto es lo que vivo hoy, el evangelio es lo que respiro y vivo Sin él yo estaría muerto o perdido Pero no quiero ser malinterpretado o malentendido Mi fe no es un paso al vacío Ese día existió, ese hombre caminó, se cansó y sufrió Pero hizo lo que nadie antes vio Dio vida a los muertos, vista a los ciegos Su nacimiento y muerte fueron predichos Y en la historia hay suficientes escritos Testigos que los historiadores han querido borrar ¿O hacerlos callar? Me preguntan ¿Regresarás atrás? Respuesta No puedo sacar de la tumba al que está muerto ¿Te lavaron el cerebro? Sí Y me lavaron mi espíritu, mi alma y mi cuerpo Pero no soy un borrego, no No es igual que todos siguen, o sí Solo sigo al que es eterno Al que venció a la muerte Que terminó con todo esto Que lo hizo todo y lo hará de nuevo ¡Más ruido, vamos! Con tus manos arriba, vamos Dice El día se oscureció y la tierra tembló El velo se rasgó y el Hijo de Dios dijo ¡Pagado! Y mi vida comenzó El día se oscureció y la tierra tembló El velo se rasgó y el Hijo de Dios dijo ¡Y mi vida comenzó! ¡Sí! ¡Así es! Veintitrés años atrás mi vida comenzó En el momento en que puse mi fe en Jesucristo todo cambió Pero en realidad sucedió aquella vez Que el Hijo consumado es Pagado por completo ¡Ahí mi vida comenzó! ¡Sí! El día se oscureció y la tierra tembló El velo se rasgó y el Hijo de Dios dijo ¡Pagado por completo! Y mi vida comenzó ¡Sí! Oigan Llevo haciendo música desde el 91 Algunos de ustedes todavía ni nacían ¿Tú sí? Estoy haciendo música desde el 91 Era un chavito La música Era todo lo que yo quería Era precisamente con lo que yo soñaba Me subía al techo en mi casa con una guitarra Y fingía Que había personas abajo Y que cantaban mis canciones En el 96 Formé una banda que se llama Control Machete E instantáneamente cuando salió la primera canción Sonaba en todos lados A los pocos meses yo estaba en Madrid En uno de los festivales más grandes Con cientos de personas en frente Coreando mis canciones En Madrid Y cada lugar donde me presentaba Era exactamente lo mismo El sueño Parecía que se había cumplido Pero llegó un momento en que Como dice esta canción La muerte se asomó a mi familia Mi abuelo falleció Mientras yo estaba en Argentina Haciendo una gira por allá No había teléfonos celulares en esa época No había internet como lo hay ahora Así es que mi hermana llamó A la oficina de la disquera Y entre un lugar a otro Me dijeron Tu hermana te está buscando Tiene algo muy importante que decirte Yo tuve que seguir con mi gira de radio Y hasta que llegué al hotel Me fui a una cabina de teléfono ¿Se acuerdan de las cabinas de teléfono? Le dije a la operadora Hágame esta llamada Y mi hermana de repente Estaba en el otro lado del teléfono Y ella simplemente me dijo esto Abuelito murió El abuelo murió Y cuando me dijo eso Haz de cuenta que se abrió una puerta enorme Hacia la eternidad Donde yo comencé a preguntarme ¿Dónde está el abuelo? Tiene que estar en algún lugar No puede ser que se esfume Y listo Tiene que haber algo más después de esto Es que yo me pensé a preguntar ¿Dónde están todos aquellos Que en la historia vivieron? Tienen que estar en algún lugar Esa puerta se abrió Hacia la eternidad Dentro de mi corazón Hasta que llegó la pregunta Que tenía que hacerme ¿Dónde estaré yo Si yo muero? Era en esa época Donde había conocido A mi esposa Ahí está Dale un fuerte aplauso A mi esposa Nunca se sube al escenario Hoy se subió al escenario Dale un fuerte aplauso Vamos Ella me había llevado A una iglesia Y había escuchado Acerca de Jesús Y había escuchado Acerca de Jesús Como nunca había escuchado Yo de niño Me enseñaron Acerca de Dios Que si te portabas mal Te iba mal Si te portabas bien Te iba bien Haga cuenta Como Santa Claus Si te portas bien Te trae regalos Si te portas mal No te trae regalos Al final siempre Te trae regalos Porque los papás Tenemos corazón de pollo Y eso es lo que yo crecí Acerca de Dios Pero cuando ella Me regaló una Biblia Comencé a leerla Y encontré cosas Que me sorprendieron No encontré cosas Que me habían enseñado Pero encontré Romanos 5.8 Mas Dios muestra Su amor para con nosotros En que aun siendo pecadores Cristo murió por nosotros Cuando yo leí eso Comencé a preguntarme Muchas cosas Como Entonces me ama Sabes No solamente me ama Sino que demostró Su amor Porque ahí dice Mas Dios muestra Su amor No solamente lo dice Sino lo demuestra Lo lleva a cabo Lo lleva a una acción Y dice ahí Mas Dios muestra Su amor para con nosotros En que aun siendo pecadores Yo no había entendido eso Que Dios me amaba A pesar de que era un pecador A pesar de la vida Que yo llevaba A pesar de las vidas Que había arruinado Y como estaba arruinando Mi vida Él me amaba Pero no solo Dice eso Dice que Él Demostró su amor Por nosotros Aun siendo pecadores Dice Cristo murió Por nosotros Ahí me di cuenta Que Él me amaba Y por amor Se había entregado Por mí Sabes La Biblia dice Que la paga Del pecado Es muerte La palabra paga Significa salario Lo que te mereces Al final de la semana Trabajada Ese es tu pago Bueno Cuando nosotros Vivimos La paga De nuestro pecado Es muerte Pero también dice ahí Mas la dádiva De Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Eso quiere decir El regalo De Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Claro Uniendo ese versículo Con el otro versículo Entendí Él me amaba Él se entregó Por mí Él tomó Mi lugar Él pagó Por mí Yo no sabía Cómo iba a pagar Los platos Rotos Yo comencé A vivir mi vida Tan mal Que yo dije Algún día Lo voy a pagar Pues lo pagaré En el infierno Va Pues ahí hay cheves Ingenuo yo No tenía ni idea De lo que estaba hablando Cómo puedes pagar De qué manera Puedes pagar Yo puedo decirte Bueno a lo mejor Decides A partir del día de hoy Me voy a portar bien Nah Lo has intentado Varias veces Y no has podido Lo intenté Yo varias veces Yo regresaba A mi casa Ahorita te contesto Tu pregunta Yo regresaba A mi casa Habiendo vivido Tan mal Y yo decía Ahora sí Voy a ponerme Las pilas Ahora sí Me voy a portar bien Dime cuánto Me duraba Nada Porque no hay Poder en nosotros Para cambiar Algunos Me dicen Ay ese Fermín Nada más Necesitaba Voluntad propia Dime dónde Le encuentro Dime dónde Se compra O sea Aquellos que me sugieren Que lo único Que necesitaba Era voluntad propia Para dejar Las drogas Dime dónde Se compra Dime si tú Tienes voluntad propia Para hacer Lo que piensas Que debes de hacer Es imposible No hay fuerza No hay fuerza En nosotros Para vencerlo Si somos humanos Y por eso No podemos Y necesitamos Que alguien Tome nuestro lugar Si aquel que te dio Las emociones Las emociones No son nada malo Enojarte No es malo Escúchame Alegrarme No es malo Eso Gracias Dice Me encanta Lo que dices Yo bueno Dale un aplauso A mi amigo Aquí que estás Aquí Déjame terminar Mi punto Y platico contigo Te veo Eso Hasta me tomo Una foto contigo ¿Sabes? Solo Jesús Que vino A este mundo Vivió la vida Que tú y yo Deberíamos de haber vivido Un día me tope A una señora En la calle Le dije Señora Usted ha mentido Y me dijo No Nunca Le dije Está mintiendo No nunca Le dije Está mintiendo No Pues a lo mejor Cuando era niña ¿Sabes? Ella se estaba engañando A sí misma Todos hemos mentido Todos hemos pecado Y lo que pasa Es que nosotros No tenemos Con qué Liquidar Esa deuda Aún si dijeras Desde hoy Me porto bien ¿Qué va a pasar Con todo lo que hiciste En el pasado? Algunos dicen Bueno Voy en una balanza Me porto cada vez Más bien Y voy a inclinar La balanza Pero quien borra Todo lo demás Escucha Hace años Yo escribí No hay un borrador Mágico Para borrar Los errores Cometidos No hay borrador Mágico Alguien tiene Que pagar Y Jesús Viviendo la vida Perfecta Como nosotros Debimos de haberla Vivido Fue a la cruz Del Calvario Inocente Sin haber Engaño En su boca Y el en esa cruz Dijo estas palabras Pagado por completo Dale un aplauso Claro que si Pagado por completo O sea Alguna vez Te has preguntado ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué un hombre Que está colgado En un madero Dice Consumado es Pagado por completo Jesús sabía A que venía Jesús venía Precisamente Para pagar La deuda Que tú y yo Tenemos Ahora yo sé Dices Esa historia Es de hace muchos años Allá a lo lejos Pero yo sé Que lo que te estoy diciendo Remueve Cosas que están En tu corazón ¿Por qué? Porque esta historia Puede cambiar Tu historia Lo hizo en mi vida Jesús en esa cruz Dijo Consumado es Pagado por completo Y entregó su espíritu Fue sepultado Y al tercer día Resucitó Él está vivo Y porque Él está vivo Entonces Él puede darnos Vida a nosotros Algunos me dicen ¿Cómo sabes Que hay allá Después de la muerte Si nadie ha ido Y regresado Si yo conozco A uno Que regresó Ajá Y por 40 días Estuvo hablando Con sus discípulos Acerca del reino De Dios Claro que sí Y es el mismo Que está El día de hoy A la derecha Del Padre Intercediendo por ti Mientras yo estoy Hablando aquí Él está intercediendo Él está intercediendo por ti Así Te ama Sabes Jesús dijo Ven a mí Si estás cansado Estás cargado Ya no puedes más Ven a mí Yo te haré descansar Jesús dijo Si alguien Tiene sed Venga a mí Y beba Y de su interior Correrán ríos De agua viva Jesús dijo Si tú sigues Bebiendo de esa agua Tendrás sed Pero si bebes Del agua Que yo te daré No tendrás Sed jamás Jesús dijo Todo aquel Que viene a mí Yo no le echo Fuera Jesús te está Invitando A venir a Él ¿Qué significa eso? A confiar en Él Sabes Has depositado Tu confianza En muchas cosas ¿Y a dónde Te ha llevado? Deposita Tu confianza En Cristo Y deja que Él Te lleve A la eternidad ¿Ok? Bien Ahorita platico Contigo Si claro Ahorita platico Contigo Yo nunca me imaginé Que Dios me amaba Y yo puedo decirlo Desde aquí Desde esta plataforma Dios te ama E hizo todo Para que un día Estés con Él Yo sé que dentro de ti Late esta idea De que hay algo Después de la muerte Lo hay Hay una eternidad Hay una eternidad Con Él O sin Él Y Él ha hecho todo Para que esa eternidad La pases con Él ¿Ok? ¿Me permiten hacer Una pequeña oración? Señor Jesús Gracias por permitirnos Hacer esto Hacer este concierto Hacer esta música Señor Hacer rap Hacer rimas Señor Que regalo Tan grande nos has dado Pero aún Nos has dado Un regalo más grande Que es tu Hijo Jesús Muriendo por nuestros pecados En la cruz Resucitando al tercer día Y está dispuesto a amarnos Y a darnos una nueva vida Te pido Señor Jesús Que el día de hoy Señor Toques el corazón De aquellos que lo necesitan Hoy Y que Señor Seas tú Hablando sus corazones Diciéndoles Ven Señor te pido Que aquel que escucha El día de hoy La puerta tocando Señor Que pueda abrir Sabiendo que tú Vas a entrar Y a cenar con él A estar con él Señor Te ruego Señor Que hagas tú la obra Que ningún hombre puede hacer Que tu espíritu Pueda convencer De pecado De juicio De justicia Que tu espíritu Pueda guiar A toda verdad Te pido Señor Que tu evangelio Sea tan claro Señor En el corazón De las personas Que lo necesitan Que no les quepa dudas Señor Y depositen su confianza En ti Si tú eres cristiano Si tú eres creyente Ponte a orar Y si tú estás acá Porque dijeron Oye Va a tocar el de control machete Yo te quiero regalar Lo que más Lo más grande que tengo Yo no tengo algo más grande Que decirte Que Dios te ama Y que puede transformar tu vida Como lo hizo conmigo Es que si estás acá Y si tú el día de hoy Has entendido Lo que estoy hablando Quizás estás ahí pensando Por primera vez Entiendo estas cosas No es que yo Lo haya explicado bien Es que Dios te conoce Y Dios sabe Lo que hay en tu corazón Y Dios sabe Lo que tú necesitas Lo único que te invito A hacer Es que respondas ¿Cómo puedo responder? Creyendo en Jesús Recibiendo la invitación Ven a mí Si tú eres Una de esas personas Házmelo saber Con tu mano arriba Yo necesito de Cristo Levanta tu mano Si el día de hoy Tú dices Escuchado lo que Tú estás diciendo Y el día de hoy Yo necesito Creer en el Señor Jesús Pon tu mano arriba Bien arriba Eso Oh sin duda Sin duda Ok Si tú Quieres recibir a Cristo Yo quiero hacer Una oración contigo Simplemente una oración Una oración Es platicar con Dios Y es decirle a Dios Lo que hemos estado hablando Es que si tú levantaste Tu mano Cierra tus ojos Ahí donde tú estás Cierralos Si puedes repetir Esta oración En voz alta Repítela Dile así Señor Jesús Díselo Señor Jesús Hoy entiendo Que soy un pecador Que soy un pecador Pero aún así Tú me amas Lo has demostrado Tomando mi lugar Lo que yo debía pagar Tú ya lo pagaste Por mí Tú dijiste Pagado por completo El día de hoy Díselo Me arrepiento De mis pecados Dejo de confiar En mí mismo De confiar En otra cosa Decido confiar En ti Creo que tú Jesús Eres el Hijo De Dios Que resucitaste El tercer día Te recibo En mi vida Te hago Mi Señor Dame una nueva vida En el nombre De Jesús Amén Dan un aplauso A todas las personas Que hicieron esta oración Vamos A eso hemos venido Vamos Un aplauso fuerte Si tú hiciste Esta oración Sinceramente Hay unos amigos Aquí alrededor De este lugar Que traen un chaleco Verde Que dice Amigos Pueden levantar la mano Amigos Acércate con ellos Por favor Ellos quieren Platicar contigo Ellos quieren Conocerte un poco más Ellos pueden dirigir Yo me voy Yo no soy de acá Me encantaría vivir En Oaxaca Créeme Me encantaría vivir En Oaxaca Es mi casa Gracias Va Vámonos A Puerto Escondido Vámonos Pero yo Yo me voy de aquí Yo no Yo no vivo aquí Pero estos amigos Como estás Pero estos amigos Saben A donde dirigirte Aquí en Oaxaca Dale un aplauso A mis amigos Que están por acá Acércate con ellos Por favor Ellos pueden darte Más información